Si son grandes, si son grandes, ganantes, las ratillas. Ambos tienen. ¿Quién le pone algo de comer? Si pero quizás los chuchos ganan y lo comieron y ellos no comieron nada. La roqueta se le hace con leche. Con leche. ¿Dónde están esas cosas? Ahí lo acaba de llevar. La leche, ¿eh? Ah, no hay ahorita. Ah, pero hay de galón ahí en la ref. Pero usted tiene que calentarlo. Tiene que calentarlo. A lo mejor más fácil pongamos la chucha y que le dé mamá ahí. Jessica, venga. Jessica, venga. ¿A usted? ¿A usted? Venga. Venga. Venga, échela por ahí. ¿Qué? 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 No le alcanza la leche para todo. ¿Cómo no? ¿Qué pasa es que ella es la huevona? Tiny. Tiny. Ella es la huevona que no le gusta darle. ¿Qué? No le alcanza la leche. No le alcanza la leche. Venga, ahí tienen ya lo que querían. ¿Qué? ¿Cómo está ese? ¿Qué? ¿Qué? Ya después hay que imaginar el dolor de la chucha. ¿Cómo dejaron las ocho tetas? No, no. Pero como dicen, como antes de... Bueno, dicen más que cuando así las mujeres tienen así a niñas a temprano y dale, dicen... Sí. ¿Qué? Sí. 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 Mira ese fue, pues. Mira más cómo lo tiene allá. Ah, por la comida están peleando, ok. Ah, pues sí, de que sí se me... Que si tenían hijos a tu infana edad, que las tocaran, pues algo así, no sé cómo... Ajá, ajá. O sea, no lo voy a decir así, va. Pero sí, que las toquen. Ajá. Que las tocaran, nada más eso. Y eso es lo que vas a decir. Sí. Ay, qué verdad. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Échese. Venga. Burra, ¿qué? Ay, échala. Le gusta andarte, ajá, pero no quieres cuidar a los hijos. Y si tiene leche, mira, chicha, cómo están, ve. Es que ya es como la vaca. ¿Cómo? De que si uno no lo prende, si uno no se lo pone, no saca leche. Ajá, ajá. La esconden, pero porque no quieren darle de mamá a los hijos. Ay, eso, cabal, cabal. A ver, que soy inteligente. Ajá. Ay, ¿cómo vienen del viaje? Los veo todos callados, apagados, como que... Yo no vengo apagado. Como que no... Dormiendo han venido, men. Ya no me dan nada. Ay, esta mujer se nota una cara de dormida que... Él llegó aquí, me acabo de despertar. Imagínate. No me dan nada. No me dan nada. En el micro, hija. Segurad. Ajá. Así dicen algunas. Los que parece que no hicieron los ojos para dormir. Yo como estré como otra. A hacer una persona. No. Y a ver. No. A ver, nía. Querida. ¿Mira dormida? Y los demás. Y los demás. Y los demás. Y vos lo demás, te estoy preguntando. Vaya, entonces, Jenny huevona, huevona, porque no vas a salir. con nosotros a estos viajes pero para que vamos a llevar una persona que está más de salud no va que no es que yo estoy hablando tenemos de nuevo a su tía verónica tía suya por prima este hace 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 como más de un año fue va que los juniors hicieron una venta de papita parece me acuerdo que fue cuando estaba la teacher con los juniors y que vino el gordomelo y nosotros llegamos al gordomelo con y se la llevó en la moto parece y se llevó la se llevó el gordomelo la ticha en la moto parece va a dar una vuelta como y le va a volver a pasar otra vez quizás pues si vaya entonces como ha seguido verónica luchando por la vida igual que su sobrina que tiene atrás igualito que ella precisamente de lo que estábamos hablando hoy temprano ya verdad de que mientras su tía luchando por su vida la nelieli luchando por quitarse la vida pero cada quien con sus vidas exactamente hay una gran diferencia y como dijo felipe ya cuando te sientas deprimida y te sientas que ya no quiere vivir busca personas que reciba que están lo contrario de o prácticamente pero bien verónica se mira más delgada y se ve ha seguido el proceso con quimitorea pero menos si pero ya la última me tocaba en marzo pero como la anemia se me bajó no me bajaron ok la defensa ajá no no me la pusieron ok bueno entonces este habíamos pensado en usted para darle una silla de ruedas porque cuando va al hospital menos que la necesita verdad cuando va a hacer las quimio cuando va a pasar una consulta y quizás para estar descansando también en la casa porque ahorita que venía pues ya está bastante está bastante débil entonces nos contaba ahí por la yen y como una gran chambrosa la gran chambrosa la yen y me dijo bueno me escribió ahora de que de que como que se había caído verdad por lo mismo la debilidad ajá entonces que la silla de ruedas pues surgía para para evitar el balchuchito no va a patear para evitar un poco los accidentes y que se vaya a quebrar algún huesito o algo y ahorita que está débil pues no es lo menos que conviene que conviene entonces este estamos haciendo este vídeo ya son más de las 9 de la noche llegando de allá de de hacer la otra ayuda de la silla de ruedas entonces hicimos este vídeo digámoslo adicional porque no está previsto para hacer la entrega de la silla de ruedas así que hombres por ahí igual normal pero yo creo que sale mejor que no sé si la van a llevar ya abierta o que se la lleven sería bueno irse la en carro la van a llevar a ella porque va demasiado débil allá hay que armársela bien solo allá los que vayan a dejarse la que estaban allá no les puede armar ah también cabal ajá ahí está el caite de lavero el para hacer el caite ajá y eso le armamos ahí no mejor así en caja y allá se la arma en la casa pues eso ya en cual va ahí Johanna en la en la donde cabe más fácil es en la jeep creo yo en la roja hay que descargarse ha sido ajá sí cabal eh vaya entonces este Verónica cómo cómo está haciendo eh con la situación económica también bueno mi hijo que me está ayudando este es poco pero me ayuda por comer es algo que me ayuda por comer unos cuartos ahí por como la casa ya no cabemos, ahorita ha pagado porque no alcanza pero ya me mando para allí el lunes por el día y en este hospital hay una grada y no dejan de entrar ni a nadie ni a mi hermano ni a mi esposa y no dejan entrar a nadie que le ayude entonces familia licenciada de laboratorio ahora me dijo sabe como pueden entrar con un femenio que la lleven en una silla de ruedas ah ok frente en una me dijo y solo así pueden entrar pero por lo contrario no lo dejan entrar porque la mayoría entran sin sus familiares solo las consiguillas llevan su familia bueno bueno yo como no esperaba esto y usted va este gracias a Dios a a su victoria y a ustedes que la llevan a ofrecer que la llevan a ofrecer que la llevan a acordarnos y eso lo veo también cuando ya me caigo y veo que las penas me dejo me robando mas cuando me deje el dolor si me duele mas esta pierna como aquí donde tengo el dolor me duele mas esta pierna como aquí donde tengo el dolor si 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 porque ya el lunes la necesaria verdad para ir a la consulta si a veces cuando nos como porque en verdad yo no me da la tortilla donde yo como una tortilla me da vómito si si se ve al lado líquido y un bote de leche que me regalan un sobrino con esa pasa a veces toda la noche porque bueno yo aquí necesito hambre si pero cuando trata lo vomita de todas maneras si no no porque no 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 pero como por esto la visibilidad no me la pones y el proceso del tumor del cáncer que le han dicho como va no me han dicho nada como me dijeron que me iban a estar y la doctora que me dio para ahí y me estuvo atendiendo el primero ya no llega a la cuarta aquí te voy a hacer el pack no se lo hicieron y ahora como estoy de débil no me estoy de manía más te voy a que lo ponen hoy bueno entonces ya entonces ya ahí le entregamos la silla para que ella vaya un poco más cómoda hacer las consultas o cuando esté en la casa también que la anden en lugar que ande caminando ahí y se vaya a caer de nuevo pues mejor que la que la muevan con la silla de ruedas verdad para los sectores que no saben para los sectores que no saben ella es mamá de uno de los juniors se llama el niño Anderson ella es la mamá y hace como dos años más o menos está en proceso ya de verdad como tres años ya que rápido pasó el tiempo tres años ya en proceso de quimioterapia y bueno que le descubrieron el cáncer y ya tiene tres años de estar en proceso y pues obviamente sabemos que es una enfermedad que poco a poco va debilitando a las personas y pues esperamos en dios esperamos en dios de que de que se recupere verdad siempre me imagino que la fe no la ha perdido hasta el momento así es vaya entonces esperamos que siga mejor y esperamos que su sobrina vea la lucha por vivir y no ande con esa su mente perdida como suele andar todo el tiempo pensando a ver qué y que escuchando a música que la llevan a hacer cosas que ni siente cuando las hizo y un montón de cosas más Jenny algo que quiera decir usted no pues este gracias a usted pues porque en la mañana le mentalee que si podía verla ahora para que ella fuera de una marea porque mañana no se iba a poder y también gracias a los suscriptores por y eso me duele ver a mi prima así porque antes este cuando íbamos a ríos que yo bajaba a ríos todo ella con su gran pelo aquí estoy bien alentada y todo y ahora es bien difícil para mí verla así como esta pero confío en Dios de que Dios la va a sanar porque para Dios no es imposible y ahora es bien y a veces digo yo de que tantas personas que tienen que enfermar que tal vez están muriendo y todo y no sabemos valorar la vida o renegamos por lo que tenemos y hay otras personas que están peor que nosotros y le pido a Dios que le dé la fuerza y la fortaleza a la Vero, porque a veces ella está bien decaída cuando nosotros pasamos ahí con la Melisa, todas las noches lo veníamos por ahí, a veces ella está bien decaída, hace poco que yo pasé, ella me dijo que ya no, que ya no agotaba, era un dolor insoportable que ella tenía porque ella se rebotaba en la cama, se hacía así, sus piernas, su estómago y entonces yo, no, no le hablé ni nada, mejor me vine porque traía un gran nudo y una vez se va para darle aliento y si ella lo ve llorando a uno pues más se pone mal y aquí en la casa vine yo a llorar y le digo yo que porque la vida es así, porque le tocó a ella, le digo yo, si a ella, antes era salga una gran mujer con un gran cuerpo y todo y ahora es difícil verla así, pero Dios la va a sanar, sí o yo que sí. Pues ella sabe que yo la quiero mucho, siempre ha estado con nosotros ahí apoyándome, aconsejándome a mis hijas, a la Melisa siempre me la aconseja y a pesar de que ella te hace con sus dolores, ella siempre me la anda aconsejando ahí preguntándome cómo están y todo y pues solo le pido a Dios de que la tenga alentada y que le dé muchos años más para que ella siga con nosotros y muchas gracias a todos los suscriptores que Diosito los bendiga por siempre estar apoyando a las personas. Así es, bueno, entonces la van a llevar también, bueno, la van a llevar a su casa también para que no se vaya a sufrir ningún accidente ni nada. Y de nuevo, gracias a los suscriptores por estas ayudas, las hijas, pues hemos tratado de entregar a las personas que sí necesitan. Ahora pues fuimos hasta allá, hasta Usulután, hasta Alegría, no, era Santiago, Santiago de Amarilla, para hacer la entrega también a esa casa hogar también o asilo para que las personas pues que necesitan las hijas pues también tengan la suya. Así que muchas gracias a todos los suscriptores por siempre estar ahí ayudando y esto no termina todavía porque miren por allá nos quedan unas cuantas todavía que tenemos que entregar. Así que seguiremos buscando a personas que necesitan una silla para seguir entregando. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.